Hoy en Hospital Animal TV os traemos tres casos apasionantes del mundo animal. Primero conoceremos a Nora, una gatita que a los tres meses y medio de edad acude al hospital veterinario para ser intervenida del corazón. Nos desplazaremos también a Chapinería para conocer el centro de educación ambiental El Águila. Y viviremos también la historia de Pelusi, una cobaya que no puede parir a dos pequeñas crías. Nora, a pesar de su temprana edad, presenta una patología denominada CAP, Conducto Arterioso Persistente. Se trata de una malformación congénita que normalmente se da en perros, aunque como podéis ver en el caso de esta pequeña, también es posible en gatos. En esta ocasión la paciente, que se llama Nora, es una gatita de tres meses y medio aproximadamente, de 1,7 kg. La pobre nació con un problema congénito en el corazón, con lo que se llama un CAP, que es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Y eso lo que hace es que enferme del corazón de forma muy, muy, muy temprana. Requiere cirugía muy temprana, que por eso lo hemos hecho con tres meses, con tres meses y medio. Y si la cirugía se da bien, el problema se soluciona perfectamente. Y si la cirugía se da bien, el problema se soluciona perfectamente. Mientras preparan a Nora para entrar a quirófano, viajamos al municipio de Chapinería, en la Comunidad de Madrid, para visitar el Centro de Educación Ambiental El Águila. Hola, bienvenidos al Centro de Educación Ambiental El Águila. Mi nombre es Fran y ella es mi compañera. Y mi nombre es Almudena. Si queréis podemos entrar, lo conocemos y os contamos un poquito. El CIEA El Águila pertenece a la red de centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. Y nosotros nos encontramos en la comarca de la Sierra Oeste, dentro del municipio de Chapinería. Tenemos un horario que va entre semana, menos los lunes que cerramos, de martes a domingos y festivos. Entre semana solemos atender a públicos visitantes espontáneos, colegios, universidades y demás. Y luego tenemos un programa de fines de semana, en el que incluyen actividades para público general, para público infantil, algunas jornadas un poquito más técnicas. Entonces, todo esto estaría reflejado en esta programación que podéis encontrar en redes sociales, como Facebook y nuestro blog. Bueno, pues aquí tenemos el mirador del centro, donde podemos observar el diferente ecosistema, que es el ecosistema mediterráneo, el ecosistema del encinar. Y también podéis comprobar con la silueta de las aves, alguna de las aves que podemos ver desde el mirador, ¿verdad Almud? Eso es. Bueno, aquí tenemos cuatro especies en peligro de extinción, bastante representativas. Una de ellas, podemos observar aquí, es el águila imperial, otra es el buitre negro, el cernícalo primilla y la cigüeña negra. Pues ahora, si queréis, pasamos y vemos nuestra exposición permanente que tenemos en el centro. Según entramos, esta visión que tenemos aquí la llamamos hueco jardín. ¿En qué consiste? Bueno, pues es en buscar una serie de animales que vemos representados en las fotografías en las resinas que se encuentran dentro. Toda la fauna que vamos a ver aquí está presente en el encinar mediterráneo, como hemos visto arriba. Después tenemos una parte de patrimonio cultural y oficios tradicionales de la zona, de la Sierra Oeste. Vamos a pasar, si queréis, a ver la exposición. Tenemos el encinar mediterráneo de día, con fauna típica de, pues eso que podemos encontrar diurna, y el encinar de la noche, con fauna de la noche. En esta parte podemos descubrir un montón de animales que podemos encontrar de noche, que son muy difíciles de ver, pero también están, a pesar de que nosotros no lo veamos. Podemos encontrar rapaces nocturnas, ¿vale? Estas rapaces van a tener unas adaptaciones para poder ver la oscuridad y poder escuchar el mínimo detalle para poder capturar a sus presas, como pueden ser los ratoncillos, topos, musarañas, etc. En esta zona lo que pretendemos con el visitante también es un poco que experimente el tema de los sentidos. Como decía mi compañero Fran, al final de la noche lo que te hace es agudizar más el olfato, el oído, el tacto incluso. Entonces tenemos diferentes juegos que el visitante puede realizar. Otra sorpresa, que tampoco vamos a desvelar para que la gente venga a visitarnos y la pueda escuchar, es la parte de las rapaces nocturnas, como decía mi compañero Fran, el tema de los sonidos. Hay muchas veces que a los animales salvajes, evidentemente y menos por la noche, se les puede observar, pero si conocemos el sonido de, por ejemplo, el búho real, el mochuelo o la lechuza, podemos identificar que está ahí. Pues esta sería una pequeñita muestra de los animales que tenemos en la parte del día, en el encinar y en la parte de la noche. Muchas gracias Fran y Almudena por enseñarnos el centro, es impresionante. Recibimos una llamada urgente y Pelusi está en apuros. Es esta preciosa cobaya hembra, preñada de dos cachorritos, que es incapaz de parir. Este problema en cobayas es relativamente frecuente. Las distocias en cobayas son frecuentes porque sus cachorros nacen muy desarrollados. Como os digo, no puede parir. Tenemos que entrar a quirófano de un modo urgente. Preparamos todo el instrumental, preparamos la cirugía y vamos a sacar a estos dos cachorritos. En primer lugar, Chip, un cachorro con dificultades, con serias dificultades, porque le vamos a tener que reanimar. Hemos entrado a cesárea porque el animal presenta estrés fetal. El estrés fetal es una condición física propia de los cachorros intrauterinos, donde empiezan a sufrir por no tener los aportes suficientes, en principio de oxígeno, porque su parto ha llegado a término y la madre no es capaz de expulsarlo. Es en ese momento donde tenemos que intervenir. Sin embargo, Chop, su hermano, el blanquito, enseguida empieza a reaccionar. Es un cachorro vital, un cobayito perfectamente sano, pero Chip no. No reacciona, cada vez sus constantes son más débiles y se está apagando. Los veterinarios siguen reanimando a la pequeña cría de cobaya. Y mientras, vamos a seguir conociendo el caso de Nora. Gracias por ver el video. 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 Acabamos de ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y... 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 Everybody... y... 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 Nora y su complicada cirugía de corazón Pelusi y sus dos pequeñas crías Y Fran y Almudena y su gran pasión por el medio ambiente Han sido los protagonistas de este nuevo episodio Si quieres participar en el siguiente episodio Gracias por ver el video